La alianza reciente en México de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre con JD.com de China representa el comienzo de eventuales acuerdos con otros jugadores del país asiático, consideró el director comercial de la firma latinoamericana Omar Galicia. El pasado 9 de agosto, ambas empresas anunciaron un acuerdo para la venta de productos chinos con una oferta inicial de 6.000 artículos inexistentes en el mercado mexicano, como ciertos electrónicos, joyería o hasta instrumentos musicales. Por ejemplo, de JD hoy traemos casi 6.000 productos como primera fase, que ya están disponibles en el sitio, que ya se están transaccionando, que generalmente estamos tardando entre 20 y 25 días de clic hasta la puerta. Y obviamente esto lo vamos a ir optimizando. A medida que vamos entendiendo los flujos logísticos desde China hasta México, encontramos algunas oportunidades para optimizar los tiempos y bajar esos tiempos a lo que más se pueda. El objetivo de esta unión es poner al alcance de los más de 25 millones de usuarios que utilizan la popular plataforma en México entre 2 y 3 millones de artículos chinos. En mayo pasado, Mercado Libre también se asoció con la estadounidense eBay en las únicas dos alianzas internacionales o cross-border de la firma en México, que espera replicar en todo el continente americano. Al democratizar el comercio quiere decir que estamos expandiendo la capacidad de hacer negocio, para ellos, para nosotros y para el cliente final. El beneficio tal cual, y es el modelo de negocio en Marketplace, es cada que yo vendo un producto, bueno, cada que JD vende un producto, yo gano una comisión. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar? A medida en que crece el comercio electrónico. El directivo dijo que en estas primeras semanas de operación de la alianza, los usuarios mexicanos han mostrado un gran interés por los productos chinos. El factor realmente clave es la experiencia de compra. Y la experiencia de compra me refiero a que tengas los productos, todos los productos, por eso nuestra alianza. Que tengas las plataformas de seguridad. Por eso Mercado Pago hoy te garantiza que si lo que recibes no es lo que esperabas, te regresa tu dinero. La experiencia de inmediatez. Para productos locales, Mercado Indio está entregando en 24 horas. Entonces, todo este ecosistema es lo que permite que la experiencia de compra esté blindada. Y si esto sucede, entonces ya toda la tendencia empieza a crecer en el mercado mexicano. Mercado Libre, que opera en toda América Latina, tiene en la mira a más de 50 empresas a nivel global para establecer convenios, de las cuales una gran parte están en China. Por su parte, JD.com es la empresa de comercio electrónico líder en tecnología en China, dentro de la clasificación de Fortune Global 500 y se espera que los tiempos de entrega y logística cada vez sean más rápidos y eficaces. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.